La intervención número 19, que corresponde a la asambleísta René Yamundun Pozo, representante de Carchi. Hablar de Venezuela es hablar de un problema político, económico y social. Que los latinoamericanos no lo hubiésemos deseado jamás. Pero desgraciadamente, el comportamiento del gobierno o de los gobiernos nos lleva a mantener un grado alto de intranquilidad, no solamente ahora en los países caribeños y en los países latinoamericanos. Vamos a hacer un pequeño análisis dentro del campo geopolítico de lo que puede suceder. Pero sí podemos decir y culpabilizar desde el gobierno de Chávez hasta el gobierno de Maduro de los problemas que se han suscitado en contra de los derechos humanos, causa y motivo de lo que estamos tratando esta mañana. No puede ser que se hayan dado 44 muertos, 873 heridos y 3 mil detenidos, datos oficiales. Entonces, ¿qué estamos analizando? Los problemas internos en los que encuentro contradicción, que no debemos intervenir ningún país. Estados Unidos no puede intervenir en contra y en favor o a favor de Venezuela. Por tanto, yo creo que nosotros también no podemos intervenir. Eso dice el derecho internacional, que ya se dijo aquí, que estudia y regula el comportamiento de los estados en sus competencias y relaciones mutuas. Entonces, encontramos un grave problema. Pero yo me voy un poco más allá. Quiero hablar del campo geopolítico, porque lo que estamos enfrentando en este momento ya no es solamente un punto de desunión, de desintegración y de compromisos internacionales en un determinado país. La geopolítica estudia la causalidad espacial de los sucesos políticos y de los próximos o futuros efectos. Eso estudia la geopolítica. Por ende, desde ese punto de vista, yo estoy de acuerdo con lo que decía María Agustacalle, que estamos o vamos a enfrentar un gravísimo problema, que vamos a enfrentar inclusive una guerra. Y yo miro con mucha peligrosidad este tema, lo que puede sucederse a futuro. Si es que no se logra buscar o encontrar el principio de la paz. Digo con mucho peligro, ¿por qué? Primero, porque hay una desintegración en la Unión Latinoamericana. Pero más me preocupa el día de ayer y el día de hoy, en las noticias internacionales, hizo su pronunciamiento el presidente o el secretario general de Rusia, Putin, indicando que estará en condiciones de apoyar a Venezuela en caso de que haya una intervención norteamericana. Este es el grado de peligrosidad. Esto es a lo que nos están conduciendo por causa de un país, Venezuela. Yo quiero especificar claramente en esta mañana que la resolución debe salir en beneficio, en apoyo de los derechos humanos de todos los venezolanos, no del gobierno, porque el gobierno es el causante de toda la inquietud latinoamericana. Y esto yo creo, queridos amigos y compañeros, que al haber una intervención norteamericana, necesariamente va a haber una intervención de Rusia. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Chávez y cuando ya asumió la presidencia Maduro, se invirtió 5 mil millones de dólares en armamento ruso. Por tanto, ¿qué tiene que defender Rusia? Sus intereses, pues. Tiene que defender su industria. Tiene que defender a quien está buscando apoyo de su parte. Por esto, yo pediría más bien de que se haga un llamado a la reconstrucción del gobierno de Venezuela, porque la democracia se hace con bases de justicia, se hace con bases de la paz, de la tranquilidad ciudadana. Eso es dar entonces o vivir dentro de un sistema de gobierno de carácter democrático. Y por eso, más bien, yo creo que tiene que hacerse un llamado al diálogo entre las tres partes ahora, que sea Venezuela, que sea Estados Unidos y últimamente que sea con Rusia, porque no queremos otra Ucrania aquí en América Latina. No queremos otra intervención como lo que sucedió en Irak, en Irán o en Siria. Y por eso, es lo que Estados Unidos está llamando como una amenaza. No una amenaza del pueblo venezolano bajo ningún punto. Eso es lo que utiliza políticamente el presidente Maduro y es de sonreírse. Pero sí tenemos que hablar con la seriedad necesaria de lo que puede suceder a futuro bajo una confrontación bélica que muchos asambleístas ya lo pronunciaron. Bajo el problema de Venezuela, la intervención norteamericana y de Rusia. Ojalá Dios nos bendiga y no tengamos una Ucrania aquí en Latinoamérica. Gracias, señora presidenta.